¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hora de tomar las habilidades! ¡Genial! ¡75 PS de un tirón! ¡Suscríbete al canal! 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 Solo la ha funcionado una vez ¡Ey! ¡Estoy vivo! Bien, Yarni Ahí va Yarni como asesino Ha intentado atacar a Quien tenía más debilidad en este mismo instante ¡Pf! El asesino que la... Se cortará Flavia Ahí va Ana con su arco De 100% de probabilidades Leisa nos deja con 56 PS A Olivia Imagínense la fuerza que tienen Bien, Yarni Ahora vamos a intentar acercarnos Una amiguita más A Calam Y pegarle con el hacha de valor ¿Están listos? Si era más visible Que nunca Me voy a intentar cargar a Lisa Sobrevivió Sobrevivió Menos mal que ya no Acabamos con Lisa Perfecto Olivia además sube el 21 Aumenta un punto su resistencia Y a ver cómo siguen las cosas Voy a dejar a ver Yarni Encárgate tú de... De este Se acabó Se acabó Yarni te ha pegado una buena Si no es pabilo me extingo Tonta ¿Quién vale más la pena que ataque? ¿Lucina o Kron? Creo que vamos a ir a por Lucina ¡Ja ja! ¡Buen golpe! Nos queda Cromo por acá Y por aquí nos queda Yarni Como asesino Vamos a usar a lonchas No más sentimientos Recortes Toma ya Último enemigo Va Kron Contra Olivia Kron ha caído El enemigo Por lo que hemos vencido nuevamente Excelente Habéis infringido una derrota Aplastante el enemigo Su líder Quiere incorporarse a vuestra fila Debeis haberle impresionado Vamos a reclutar a Wild Y vamos a sustituir En este caso Vamos a dejar a Boeit En las En la zona de licencias ¡Cuida de mí! Hombre cabreador Hay que decirlo Ha estado bien la cosa Se me reafoliza el mapa Después de tanto ¡Oh! Y encima Ahí tenemos un cumpleaños A ver ¿Quién es el cumpleaños? ¡Oh! Hoy es de Priam En la experiencia Encuentra Tempestades Ahora tenemos en el cuartel Mejorías para Virión Para Virión y Saidi Aunque no mejoren relacionalmente Calam 16 puntos de experiencia Y mejorías relacional de Palme y Stal Y teníamos algunas conversaciones aquí Así que vamos a leerlas Nogu y Adrián Stiles Ve Eh Adrián Stiles Mira lo que tengo Por los dioses Menuda serpiente ¿La has atrapado tú sola? Sí Pero lo he conseguido Gracias a las lecciones Sobre lanzamiento de piedras Que me diste Querría agradecerte tu ayuda Pero si es una piedra Tu piedra brillante La más preciada Tampoco le tengo tantísimos precios Además seguro que encuentro otra Eres muy generosa Gracias No voy Adelante Si eres un buen profesor Para enseñarme algo más Y si te enseño la cocina Con fuego abierto Frederick Que me ha empezado a enseñarme Lo más básico Si no soy muy bueno Pero Perfecto Practicaremos juntos Hasta que nos convertamos En los mejores Ah si mantienes ese sucio Seguro que lo conseguiremos Vale ya está Parece como mi estímulo Al menos Al menos si A huele que alimenta Para saberlo hay que probarlo Y lo más seguro Que se ha pasado Ha sido a barro A ranas crudas O a madera ¿Qué estás mascullando? Vamos a comer Evole En fin Ñam Ñam Sí está riquísimo Nos ha quedado estupendo Vigas que sí Gracias a Dios Frederick es un profesor estupendo No es que tú eres Un buen estudiante Ojalá tuviera tan buena memoria Como tú He vivido cientos de años Y que sé hacer Nada de nada No digas eso Tienes tiempo para aprender de todo Y si quieres te ayudaré Oh gracias Adrien Bueno Aquí están las cosas Nos vemos Próximamente con más